Muy buenas, yo soy Outerhaven, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos al tercer episodio del gameplay de larga duración Metal Gear Solid. En el gameplay anterior habíamos conocido a Meryl, la sobrina del coronel Campbell, y también nos encontramos con el jefe de arpa, con Donald Anderson, el cual falleció en misteriosas circunstancias y nos dio pistas para encontrar al presidente Baker en el sótano del segundo piso. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser contactar por Codec para que me vayan dando información y más pistas. Vamos a hablar con Campbell primeramente. Vale, a ver que más nos dice por aquí también el señor Master. Snake tiene que pensar. Su mente es su arma más peligrosa. Si las cosas empiezan a complicarse mucho, trate de simplificar sus pensamientos. También puede pedirle consejo a Campbell. Vale, no nos dice gran cosa. Bien, antes de dirigirnos al sótano del segundo piso, lo que voy a hacer es volver al primer piso porque recuerdo que en el anterior gameplay me olvidé de revisar una sala arriba. Donde hay unas, creo que son unas gafas de visión térmica que nos serán muy útiles a lo largo del juego. Vale, veo que tenemos un soldado ahí ya de frente. ¡Eh! Que nos ve. Vamos a escondernos aquí. Así se da la vuelta. Vale, se va hacia la derecha. Voy a intentar aprovechar los puntos muertos de las cámaras. Ahora. Ok. Esta es la mejor manera para evitar que nos cojan las cámaras. Sin gastar granadas, chav. Si es necesario, las gastamos y ya está. Vale. Esta es la sala donde quería llegar. Aquí hay otra cámara, pero si vamos reptando por el suelo, no nos cazan. Ahora solo faltaría que me cazase. No, no. No nos cazan. Vale. Me pillo las gafas. Ahí está. Vale, venga. Ya tengo lo que quería. Ahí estamos. No me dio por nada, ¿eh? Vale. ¿Hacia dónde se va a dirigir este tío? Este va a venir justo donde estoy yo, ya verás. Ahí está. Viene para aquí. Vale. Vale, perfecto. Vale. Balas para la soco. Y nos vamos al sótano del segundo piso. Vale. En esta sala... En esta sala hay que tener cuidado porque hay algunas trampas. Mira. Ahí hay una trampa. Hay que tener cuidado con esas trampas, ¿vale? Porque nos pueden poner en aprietos Vamos a intentar recoger Por aquí Todos los suministros que podamos Tenemos C4 Vale, esta puerta es de nivel 5 No la podemos abrir Esta es de nivel 3 Tampoco Esto está abierto Adentro Balas para la Socon Y estamos a tope ya Vale, ¿esta de qué nivel es? A esta no la podemos abrir Así que pasamos de ella olímpicamente Y esta, esta sí Granada y granada Muy bien, perfecto Vale Las pistas que nos dio El jefe de DARPA Es que había unas zonas Con cemento Que se vienen de otro color Debe ser esta Vale, suena distinto Suena hueco Vale, aquí colocamos una carga de C4 Muy bien, ahí lo tenemos Aquí lo mismo Buscamos la zona Aquí la tenemos Se ve claramente que es una pared rota Y está rellenado con cemento Ni me molesto en comprobarlo Volamos la pared Pasamos Y tiene que haber otra más por aquí Aquí está Justamente aquí Perfecto Vale Nos ponemos serios ya Solo tengo una ración Ahora se viene el lío Llegó muy tarde Está vivo Usted es el presidente de arms De Kenneth Baker, ¿no? Tranquilo He venido a salvarle No, no lo toque C4 Sí Toque ese cable Y el C4 explotará Y acabará con el maldito viejo Usted debe de ser ese Del que el jefe no para de hablar ¿Y usted quién es? Operaciones especiales, Foxhub Revolver, Ocelot Lo he estado esperando, Solid Snake Ahora veremos si está a la altura De su leyenda Este es el mejor revolver que existe El Gold Single Maxim Army Seis balas Más que suficientes para matar cualquier cosa Ahora le mostraré Por qué me llaman Revolver Desenfunde Vale, se viene el primer boss del juego, ¿eh? Desenfunde ¿Dónde está? Está en la esquina Hostia Cabrón Le queda una bala Tengo que esperar Vale Me ha dado dos hits ahí Gratuitos de todo, ¿eh? Ahora te voy a pillar por la espalda Perfecto Vuelvo a vivir Vamos Venga, dispara Dispara Muy lento Muy lento Tranquilo Tranquilo Tú tampoco vas a durar mucho Uy Qué cabrón Es que rebotan las balas en la pared Te queda una bala, amigo Un impacto más y estás en suelo Muy bien No está nada mal Justo lo que esperaba del hombre con el mismo código que el jefe Hace mucho que no me enfrentaba a nadie tan bueno Pero estoy entrando en Canadá ¿Qué? ¡La mano! Camuflaje óptico Ni siquiera sabe morir Ahí le tenemos Han tenido suerte Volveremos a verlos ¿Quién eres? Soy como tú No tengo nombre Este exoesqueleto Emblemática frase en los videojuegos Puede hablar ¿Quién es usted? No soy uno de ellos El jefe de ARPA me dijo que les dio su código detonador ¿Y el suyo? Ah, entiendo ¿Quién me envió? Usted es del Pentágono Responde a mi pregunta ¿Y de su código qué? ¡No tenemos tiempo! Yo confesé ¿Qué? Ahora los terroristas tienen los códigos y pueden lanzar la bomba Yo puse resistencia Conseguí resistir la sonda mental de Psicomantis ¿Y no pudo leerle? ¿Cómo lo hizo? Implantes quirúrgicos cerebrales ¿Implantes quirúrgicos? Un tipo de aislamiento psíquico Todo el que conoce los códigos secretos los tiene ¿Incluso el jefe de ARPA? Él también Pero el jefe de ARPA dijo que Mantis obtuvo su código leyendo su mente ¿Estás seguro de que entendió bien? Sí, seguro En ese caso, ¿cómo consiguieron su código? Nunca me entrenaron para resistir la tortura Parece que se ha divertido con usted, ¿no? No es humano Y sé que ha disfrutado de cada segundo ¿Qué le ha pasado en el brazo? Me lo rompió Parece que ahora estará en paz El suyo se lo ha cortado Es usted divertido ¿Y el jefe de ARPA está bien? Ha muerto ¿Qué? No es posible Eso no es lo que prometió Jim Ahora quiere silenciarme ¡Cólmese! ¿Qué demonios le pasa? Le he dicho que he venido a salvarle Yo no maté al jefe de ARPA Tuvo un ataque al corazón o algo parecido ¿Un infarto? No sea estúpido En fin, los terroristas ya tienen ambos códigos Esos tipos están muy locos Y no dudarían en lanzar la bomba No sé ¿Pero qué quieren realmente? ¿Quién sabe? Quizás sean como nosotros en la industria de las armas Siempre esperando que estalle otra guerra No voy a dejar que esos maníacos inicien hoy una guerra ¿Tiene todavía las llaves? ¿Llaves? Para anular el código detonante Oye que usted las tenía No, ya no es así ¿Eh? ¿Quién las tiene? ¿Los terroristas? No Esa mujer ¿Mujer? ¿Quién? Un soldado al que metieron en prisión conmigo ¿Una mujer soldado? Debe de ser Dijo que acababa de alistarse como nueva recluta Y la metieron en prisión al negarse a participar en la rebelión ¿Nueva recluta? Podría ser la sobrina del coronel Le di a ella la llave Sin embargo parece ser que logró escaparme aquí Espero que esté bien Seguro que sí Es novata Pero dura como la piedra ¿Pero cómo ha sabido que se escapó? Mantenía contacto con ella por Kodek Hasta que me ataron aquí Claro ¿Kodek? Sí Se lo robó al vigilante Si todavía lo tiene Podrá ponerse en contacto con ella Seguro que lo tiene ¿En qué frecuencia estaba? Ah, sí Espere un momento Es... Oh, vaya Lo he olvidado Mierda Ah, claro Debería estar detrás de la funda del CD Intente contactar con ella Contactaré enseguida Pero dígame Si esto no funciona ¿Hay algún otro modo de impedir el lanzamiento del misil? Tiene que hallar a Hal Emmerich Uno de mis empleados ¿Quién es? El líder del equipo del proyecto Metal Gear Rags Un genio de la ingeniería Pero un poco excéntrico Si hay alguien capaz de descubrir cómo impedir el lanzamiento de Metal Gear es él Si no es capaz de hallar una solución Tendrá que destruirlo Y Emmerich sabe cómo destruir Metal Gear ¿Dónde está ese Emmerich? Bien Creo que está preso en alguna parte del edificio almacén de cabezas nucleares Al norte Ahí es donde trabajaba Comprendo Pero... ¿Por qué Metal Gear? La era nuclear acabó al final del milenio Se equivoca La amenaza de una guerra nuclear sigue ahí De hecho es aún mayor que nunca La cantidad de combustible y plutonio nuclear usado aumenta incluso hoy Escuche ¿Ha visto alguna vez un almacén lleno de material nuclear? No Bidones y bidones de residuos nucleares apilados hasta donde alcanza la vista Porque todavía no hay modo de deshacerse del material No sea que cierran la tapa y se debitan a esperar que desaparezca Más o menos Sí Y ni siquiera saben cómo almacenarlos bien Muchos de los bidones están oxidados y el residuo nuclear se filtra Es increíble No solo eso Además cada año se registran varios kilos de masa ¿Masa? Significa material sin aparecer Demuestra que existe un gran y bien organizado mercado negro en material nuclear Y además Desde el final de la Guerra Fría Ingenieros nucleares rusos sobre todo Están sin trabajo y sin posibilidad ninguna En resumen Que existe mucho material nuclear disponible y científicos para crear una bomba Vivimos en una era en que cualquier país pequeño puede tener un programa de armas nucleares ¿Y qué me dice de las otras superpotencias? Rusia y China mantienen aún una importante presencia nuclear El desarme nuclear completo es una imposibilidad Para mantener nuestra política de disuasión necesitamos un arma de extraordinario poder ¿Se refiere a Metal Gear? Sí, ¿sabe? Nuestra industria sufrió un duro golpe a causa de los recortes del presupuesto militar Debido a esta supuesta paz Y se habló mucho sobre fusiones y absorciones entre los grandes fabricantes de armas Sí, y cuando perdimos la opción de producir la nueva serie de cazas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos El sistema Metal Gear fue nuestra última oportunidad Por eso insistimos en desarrollar Metal Gear como un proyecto negro ¿Proyecto negro? Proyectos secretos con fondos reservados del Pentágono Así se evita mucho papelero y se obtienen amplios plazos para la producción de armas Y además, nadie te molesta Ni siquiera esos liberales sentimentales del Comité Militar de Supervisión Sobornos Prefiero considerarlo como un buen negocio En fin, ¿qué Metal Gear iba a aprobarse formalmente después de analizar los resultados de este ejercicio? Me importan una mierda usted y su compañía Sí, eso es lo que esperaría de un tipejo como usted Mire, esto es lo que quería, ¿no es así? ¿Qué es eso? Un disco óptico Todo estará aquí La unidad principal fue destruida por los disparos Esta es la única copia que queda de los datos ¿Qué tipo de datos? Todos los datos obtenidos en el ejercicio No se haga el tonto Sé que vino en busca de esto Lo oculté a la vista de ese sádico maníaco mientras me torturaba Ellos no saben que existe este disco Asegúrese de informarle de esto a Jim A su jefe Y también le daré mi tarjeta Abre todas las puertas de nivel 2 ¿Puede andar? No Pero usted siga sin mí Tiene mi contraseña y ya no les interesa nada más de mí Tengo una pregunta más ¿Quién no quiera esa cosa ninja? Parecía como si usted supiera algo ¿Esa ninja? Eso era el secreto oculto de Foxhound ¿El secreto oculto? Un soldado Genoma Experimental ¿Y le conoce? Pregúntele a la doctora Naomi Hunter de Foxhound Ella lo sabe todo ¿Nahomi? Tiene que detenerlos Si se descubre en mi compañía Yo estamos acabados ¿Qué? ¿No usa Metal Gear tecnología actualmente existente? ¿Metal Gear? Si lo hace pero ¿Qué ha hecho conmigo? No No es posible Más tardos del Pentágono Ellos han 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 acabado Yéndolo ¿Pero de qué está hablando? Ellos Han Han Usado Para 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 ¿Qué demonios? Coronel ¿Me escucha? También ha muerto No lo sé No me mienta Parecía otro ataque al corazón Pero ¿Algún tipo de veneno? Bueno Hay drogas Que en grandes dosis Pueden causar un ataque al corazón Por ejemplo El cloruro potásico O los dióxidos Pero no lo sabremos Hasta hacer la autopsia Mierda Snake Quiero que usted y Meryl Trabajen juntos ¿Es de fiar? Puede fiarse de ella Más que de mí Póngase en contacto con ella Snake Desde allí Llegan muchas interferencias eléctricas Debería funcionar Si estableces transmisión A ráfagas Como nosotros Pero la transmisión normal Es imposible Intenta alejarte de ese área Snake Trate de concentrarse Naomi ¿Qué demonios era esa cosa ninja? ¿Un miembro de Foxhound? No ¿Estás segura? Sí No tenemos nada así En nuestra unidad ¿Es eso cierto? Snake Confío en usted Ok Retomamos el control Bien Las cosas cada vez Parecen un poco más confusas No estamos seguros De si el coronel Nos está diciendo Toda la verdad Bueno Tendremos que Regresar Ahora tenemos ya La tarjeta de nivel 2 Vamos a ver si nos dan Algunas Algunas indicaciones más En el códec El jefe de ARPA Y el presidente Baker O sea que ahora Los terroristas Saben ambos códigos detonadores Sí Y además Ambos murieron Ante mis propios ojos Snake Ahora que los terroristas Tienen ambos códigos La única forma De impedir Un lanzamiento nuclear Es o usar las llaves De descargo De código detonador Que tiene Merrill O O encontrar al ingeniero Jefe de Metal Gear Que mencionó El presidente Baker Hal Emmerich En fin Debería contactar Con Merrill por códec No estaba su frecuencia Escrita en el reverso Del estuche del CD Bien Vamos a ver Que nos dice Master Primero el jefe de ARPA Y ahora es el presidente Baker Quien muere Sí La cosa me huele muy mal Master ¿Sabe usted algo de esto? No Pero sin duda Algo está pasando Tenga mucho cuidado Con lo que hace Vale Tenemos que contactar Con Merrill Pero no sabemos La frecuencia No la recuerda No la recordaba No la recordaba El presidente Baker Aquí había Una de las De las interacciones Que Hideo Hideo Kojima Introdujo en este videojuego Que se trataba de romper La cuarta pared Con el jugador Y es que La frecuencia Del Del códec De Merrill Viene En una pequeña Imagen en miniatura Que está En el reverso De la caja Del videojuego Que es 140.15 Bien Ahora hay guardias Aquí en esta sala Primero voy a investigar Un poco Toda esta zona Nivel 1 Aquí ya entré Estamos buscando Las de nivel 2 Famas Nivel 2 Vale Vale Aquí hay infrarrojos Así que Voy a usar Los cigarrillos Que nos van a mostrar Bien Nos muestran Exactamente Donde están Los rayos infrarrojos Para eso servían Los cigarrillos Listo Ya tenemos Lo que buscábamos Rápidamente Rápidamente Nos los quitamos Porque Los cigarrillos Nos consumen Vitalidad Así que No es una No es un buen negocio Tenemos problemas Bien Si acercaba uno Por la izquierda Vale A ver Por donde va Ese guardia Vale Se va Para Se va Para el lado Derecho Quiero mirar Esta sala Que veis arriba En el mapa Al lado Al lado izquierdo Quiero ver De que nivel Es esa puerta Vale Justo viene Para acá Joder Es que no se Si hay trampas Por aquí No No las hay Vale Esta es de nivel 5 Aquí ya hemos Entrado Que nos ve Que nos ve Yo creo que Debería de haber Alguna más De nivel 2 No No vengas Para abajo Vete para arriba Vale Muy bien Se va para arriba Y aquí hay Una de nivel 3 Bueno pues nada Ya lo hemos visto Todo por aquí Nos vamos acercando Al ascensor Y vamos a intentar Contactar con Meryl Vale Voy a utilizar aquí El códec Dijimos Era 140.15 Ahí la tenemos Ahí la tenemos ¿Quién se cree ¿Quién se cree que es? ¿Una especie De superhombre? No quiero sermones Es usted igual Que su tío ¿Sabe? ¿Cómo es que conoce A mi tío? Es una larga historia ¿Cómo se llama? Mi nombre no importa ¿Es usted Snake? ¿Es usted Solid Snake? Sí Así es como me llaman Algunos El legendario Solid Snake ¿Usted? Siento lo de antes No estaba segura De que fuera uno De los buenos Yo sabía que usted sí ¿Cómo? Son sus ojos ¿Mis ojos? No son ojos de soldado Son ojos de novata ¿No? No Son unos ojos preciosos Unos ojos Compasivos Justo lo que esperaba Del legendario Solid Snake No estará intentando Seducirme ¿Verdad? No se preocupe No soy exactamente Lo que usted se imagina La realidad No iguala la leyenda Lo siento No creo lo que dice Dígame ¿Por qué se sorprendió Tanto al verme la cara? ¿Por qué es usted Exacto a él? ¿Se refiere Al líder terrorista? ¿Y Quitesnake? Sí ¿Le conoce? No serán ustedes hermanos ¿No? Yo no tengo familia ¿Y qué hacemos entonces? ¿Quién sabe? ¿Por qué no le pregunta a él? Pero primero quiero cierta información Usted participó en estas maniobras Desde el principio ¿Qué pasó exactamente aquí? Lo siento Me capturaron junto al presidente Baker Justo después del ataque terrorista Entiendo ¿Pero qué es este lugar? No creo que sea solo una instalación De desactivación nuclear Oh cielos Siempre lo mismo Nadie le ha explicado nada ¿Verdad? Bueno Vera En este lugar realmente No se desactivan armas nucleares Esta base es propiedad Y está dirigida por una corporación falsa De Armstead ¿Esta es una base civil? Eso es Para el desarrollo de Metal Gear El coronel Foxhound y las Fuerzas Especiales Nueva Generación Acudieron aquí para la prueba de lanzamiento De una cabeza nuclear falsa ¿Por qué Foxhound? Por ser un grupo de operaciones especiales Habituado a misiones secretas Pensaron que podían ayudar a mantener el secreto Pero hemos debido lanzar cabezas nucleares antes ¿Por qué justo ahora? Oí decir que era porque Esto iba a ser la prueba final Antes de aprobar formalmente el programa Metal Gear Eso es lo que oí Esto huele muy mal ¿Qué cree que quieren los terroristas? Vera No estoy segura Me capturaron con el presidente Baker Justo después de estallar la revuelta Ya veo Y fue cuando le dio las llaves para anular el código detonador, ¿no? Exactamente Es increíble que haya sido capaz de ocultárselas a los guardas Vera Las mujeres tenemos más escondites que ustedes En fin Vio a Baker, ¿no? ¿Cómo le va? Ha muerto ¿Qué? El corazón Igual que el jefe de ARPA ¿El jefe murió también de un ataque al corazón? Sí ¿Estaba alguno de ellos enfermo? ¿O les pasaba algo? No No, no que yo supiese Bueno, yo no creo en coincidencias Algo extraño está ocurriendo Eso parece Pero no tengo ni idea de qué Yo tampoco Aún ¿Conoce a la persona que diseñó Metal Gear? ¿Al doctor Emerick, dice? Sí ¿Sigue con vida? Seguramente Debe de estar en el laboratorio de investigación En el sótano del segundo piso del almacén de cabezas nucleares al norte ¿El sótano del segundo piso? Sí Ahí está el laboratorio Creo que le están obligando a trabajar en el programa de lanzamiento nuclear O sea que le necesitan vivo hasta que acabe su labor Entonces, mejor que hagamos algo antes de que acabe Tiene razón Si no podemos anular el código detonador a tiempo Tengo que preguntarle cómo destruir Metal Gear ¿Planea enfrentarse a esa cosa usted solo, Snake? No sería la primera vez ¿Cuál es la mejor ruta para entrar en el edificio donde tienen preso al doctor? Hay una puerta de carga en el primer piso de este edificio que conduce al norte ¿Qué nivel de seguridad tiene esa puerta? Cinco Pero tranquilo Tengo una tarjeta a nivel cinco Bien Tengo que ir a salvar al doctor Usted vaya Yo voy con usted Ni hablar Está demasiado verde Quiero que vaya a esconderse No estoy verde Oh, sí, lo está Sin duda, tan solo un segundo delante del enemigo todo habrá acabado La buena suerte no dura siempre No sé qué diablo os ocurrió No pude apretar el gatillo inmediatamente Nunca tuve problemas en las maniobras Pero cuando pensé en las balas atravesando los cuerpos de esos soldados Dudé Disparar sobre dianas y disparar sobre gente viva que respira No es lo mismo Desde que era una niña Siempre soñé con llegar a ser un soldado Todos los días de mi vida Me he preparado mental y físicamente Para el día en que viese realmente acción Y ahora... ¿Y ahora qué? ¿Quiere abandonar? No puedo No puedo permitirme abandonar Mire, Meryl Todo el mundo siente náusea la primera vez que mata Desgraciadamente Cuantas más veces se mata, más fácil resulta hacerlo En la guerra Se liberan las peores emociones del ser humano Los peores rasgos Es fácil olvidar qué es pecado En el fragor de la batalla Esto no es una guerra Es una acción terrorista Todo esto le ha puesto algo nerviosa La adrenalina en su corriente sanguínea empieza a disminuir Creo que debería calmarse En la academia lo aprendí todo sobre el combate Ya hablaremos de eso Por ahora, piense únicamente en mantenerse viva Si salgo de aquí con vida Pensaré en todas esas cosas Muy bien Ahora se lo diré de otro modo No me toque las narices Es usted un bastardo Tal y como dijo mi tío Se lo dije Mi auténtico yo no hace honor a la leyenda Parece ser que tenía razón Ok, Snake Seré una buena chica Nos reuniremos cuando tenga al doctor Y entonces Nos encargaremos de anular el código detonador Bien Escuche Conozco el área mejor que usted Llámeme si tiene alguna duda Tenga cuidado, ¿eh? Cuando abra la puerta de carga Contactaré con usted Bien Parece que hay bastante química entre estos dos, ¿eh? Vamos a tomar entonces el ascensor Tenemos bastante claro Al final esto es una base civil Así que el coronel no ha estado siendo totalmente sincero con nosotros Vamos a tomar el ascensor Para subir ya Vale, de momento bastante tranquila la cosa, ¿eh? Nos va bien ¿Quién nos llama? Snake Le he abierto la puerta de carga Gracias ¿Y dónde está usted? Donde puedo verle No se mueva demasiado Tranquilo Voy disfrazada con este uniforme enemigo No lo estará mucho si sigue con esos andares ¿Qué me está diciendo? Eh, no, nada La puerta de carga es como una cámara estanca Está equipada con sensores y un raro Cuidado Si detecta un intruso, expulsa gas Gas Bien Nos veremos en el almacén de cabezas nucleares Espere Antes dijo que iba a ser una buena chica Cambié de opinión No se descuide O las cosas podrían ponerse muy feas Lo siento Pero solo así descubriré Si estoy hecha para ser un verdadero soldado o no Tengo que ponerme a prueba Esos tipos son profesionales Va a conseguir que la maten Nos veremos Ok, ahí nos abrió la compuerta Merrill Anda que Snake Te quedó grabado los andares de Merrill, eh Te tiene loquito Vale, bien Vamos a ver Este es el camino por el que tenemos que ir Y por acá tenemos que coger Hay que ir sigiloso Porque aquí Aquí hay un enemigo Está durmiendo Vale, ese es el silenciador De la Socom Nos vendrá genial Porque así no Así amortigua Los disparos Y podemos eliminar enemigos Sin que nos escuchen Vale, estoy viendo Arriba Tenemos dos puntos rojos Es un enemigo Y una cámara Tenemos otro centinela Aquí abajo Se mueve ahora Hacia la izquierda Y hacia arriba Vale Nos colamos por aquí Tenemos que subir Porque arriba tengo que coger Hay algo más que coger Ahora que tenemos la La tarjeta La tarjeta de nivel 2 Vale Cuidado con la cámara Lo mismo Aprovechamos el El punto ciego Aquí tenemos Vale, ¿qué tenemos por aquí? Un cartbox Y granadas Chaff Ah, vale Ya tenemos la La mítica caja De Metal Gear Perfecto Creo que hay Sí, he visto antes Que hay Hay un enemigo Aquí arriba Este nos va a complicar Un poquito las cosas A ver si se va Para el lado contrario Y podemos pasar De momento Se está acercando Mal asunto Venga Tira para arriba A mi hijo Hazte bueno, tío Joder ¿En serio Que vas a venir Todo el rato por aquí? Está ahí la puerta Que tengo que abrir ¿Verdad? Ahí está Esto es lo que buscaba El detector de minas Y en la ración extra Nos viene genial Vale, como esta parte Es así un poquito Más delicada Voy a guardar aquí La partida Antes voy a charlar Con esta gente A ver qué me van contando Meryl ha contactado Con usted, ¿no? Cruce la compuerta De carga En la parte norte Del hangar Diríjase al edificio Almacén de cabezas nucleares Vale La gente que ha vivido La guerra Y ha sobrevivido Desarrolla una especie De sexto sentido Que les avisa Del peligro Confía en sus instintos Como soldado No me dices Gran cosa Máster A ver Qué me dice Meryl Ahora mismo La compuerta Ya está abierta Si sale ahora Y va hacia el norte Llegará al almacén De cabezas nucleares Donde está preso El doctor Emerick Yo me dirijo Hacia allí Y le esperaré Sígame rápido ¿Ok? Vamos a guardar la partida Eso pasa Ok Snake Escucha lo que dijo Lao Tse Aquel que sabe lo que basta Siempre tendrá bastante Solo porque veas un objeto No significa que siempre Tengas que cogerlo Si realmente no lo necesitas Piénsatelo bien Antes de arriesgarte A cogerlo Quizás no valga la pena Snake Le he abierto la puerta de carga Gracias ¿Dónde está usted? Vale Como os dije Había que guardar la partida Lo malo es que Suscribí la partida Y ahora tengo que hacerlo así Tengo que hacerlo rápido Pero efectivamente Nos pillaron Cuando cogimos el detector de minas Y nos mataron Directamente Montamos el follón Y nos mataron Así que Vamos a hacer rápidamente Porque no tengo No Hay que coger todo de nuevo Siento mucho este retraso En el juego Pero ya cuando lo empezamos Sabíamos que no iba a ser Un Un Gameplay sencillo Ya dijimos que iba a ser Un gameplay de larga duración Incluso está en nivel fácil Y aún así A veces se te puede complicar La vida Así que Imaginaos Como debe ser este juego En nivel difícil Sin radar O en nivel extremo En nivel extremo Tiene que ser un videojuego Impresionantemente difícil Bien Esperemos a que baje este Y se viene para arriba Y se viene para arriba Vale Ahora es el momento Vale Vale Tenemos esto Y vamos a ver Y vamos a ver como podemos coger El detector de minas Sin tener excesivos problemas Ahí tenemos el enemigo Ahí tenemos el enemigo Vale Se acerca Venga Venga Vete para arriba Vamos a ver si lo podemos hacer rápido Nada No hay manera Es que no se escuchan A este ritmo No sé si voy a pasar Del detector de minas Vale Vale Tenemos que ir despacio Venga Venga Que ya Ven Ve Vale, lo que voy a hacer directamente es intentar aprovechar. No tengo manera ninguna de bajar por aquí. Joder, ¿es en serio, tío? ¿Se va a poner tan de costa arriba esto? Casi nos ve, ¿eh? Espero que valga la pena el detector de minas y que lo usemos bastante en el juego, ¿eh? Vale. Es que si bajara lo suficiente también lo mataba con la SOCOM, con el silenciador. Pero no baja lo suficiente. Y ahora... Nada, vamos al cañón y fuera. Vamos, esos controles. A ver, tenemos graves problemas de nuevo. Nos está costando lo nuestro, ¿eh? Pero lo nuestro no nos está costando. Vale, sin municiones. Ya tenemos lo que buscábamos. Al final hemos hecho un montón de ruido. Es mejor llevar el fama, es incluso... Vale, viene por arriba, por la derecha. Viene para acá, venga. Dijimos que aquí estaba... Cuidado, Snake. La esclusa de aire tiene sensores infrarrojos. Seguramente no puede verlos a simple vista. Pero desde ese muro salen rayos infrarrojos. Si toca uno de ellos, las puertas se cerrarán herméticamente y el lugar se llenará de gas venenoso. Snake tiene que hallar una manera de pasar sin activar esos sensores. Bien, vamos a ver entonces si vemos los sensores. Ahí tenemos uno. Ok. Tendremos que ir pasando así poco a poco, porque además los sensores van en distintas velocidades. Ok. Bien, pasamos el último y ya lo tenemos listo. Ok. Pues vaya ruido hemos hecho en este gameplay. Casi nada. Bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Ya se ha hecho más largo de lo que me esperaba al tener que cargar la partida con ese pequeño fail que he cometido. Pero bueno, espero que os haya gustado. Ir estando atentos al canal para más gameplays de Metal Gear Solid y más manqueos por mi parte. Espero que no hayas mucho más, pero lo sabrá. Ya lo veréis. Desde aquí os mando un saludito y estar atentos al canal para el siguiente capítulo. Hasta luego.